He estado por todo el país, cada ciudad tiene su personalidad. Ecuador Diversidad En un espacio de menos de un kilómetro encontramos cinco cascadas y esto se puede hacer en menos de 15 minutos. Todo lo que se presenta ante nuestros ojos se torna mágico. Hablamos de las espectaculares caídas de agua en medio de una idílica naturaleza siempre verde. Mundialmente conocidas como las Siete Cascadas del Zapanal, un refugio de descanso y algo de aventura. Estoy en la provincia de Cotopaxi, en este conjunto hídrico de siete cascadas denominadas Zapanal. Y esta es la quinta cascada, es la más grande desde que comenzamos la caminata. El clima es inigualable. Se mantienen 25 grados con vientos casi imperceptibles. Es súper fresquito y las cascadas están súper bonitas. No está tan fuerte la corriente. El origen de su nombre ya deducirán. Se debe a las siete cascadas. Y llama la atención porque en una quebrada, en donde está ese sitio de transición, donde termina la sierra y comienza la costa, están justamente estos espacios naturales. Se ubican a tan solo una hora del Cantón La Maná. Desde el recinto La Envidia se camina un kilómetro por el bosque al Cerro La Olivita. Y es aquí donde inicia la travesía, en medio de un acogedor sendero. Está muy cómoda para caminar. Hay ya para llegar a la cascada siete. Algo difícil, pero sí. Las siete cascadas del Zapanal son una joya única en la sierra ecuatoriana. Ofrecen la rara oportunidad de convivir con decenas de turistas y hermosos paisajes. Sí, de esta está un poco fría, pero de las otras, como metimos los pies, sí están mejor, más calientes, más templadas. La primera cascada se llama Chorrera de San Martín. A solo cuatro metros está la segunda caída, denominada La Escondida. Y ascendiendo 80 metros se llega a la tercera cascada, que lleva como nombre La Muerte por estar en el precipicio. En la siguiente no hay peligro, por eso la bautizaron La Cascada del Amor. Es un refugio para los novios. Y la mejor, La Cascada del Tobogán. Es el sitio preferido por los bañistas, por el tobogán natural. Esta cascada que es muy, muy grande, muy, muy alta. A la sexta y séptima no llegué, porque la atracción de esta poza pudo más. Es un espectáculo natural. Las siete cascadas del Zapanal son un paraje místico y soñador, en el que se funde selva y agua. He estado por todo el país. Cada ciudad tiene su personalidad. Ecuador diverso.